Hoy en Metro Cuadrado les quiero presentar Décor Cerámica, el lugar que están buscando para transformar toda su casa. Una fachaleta es una pared o muro que se puede usar en la combinación o todo el complemento de una pared. Hay muchas personas o muchos diseñadores que cogen una pared toda blanca y le ponen una propuesta de fachaleta como un mosaico insertado. Y hay de diferentes tipos de fachaleta, vienen en porcelanato, vienen en pizarra natural. También en las fachaletas como les viene indicando podemos hacer propuestas con nichos. Podemos poner una pared de un porcelanato monocolor y hacer una propuesta de nichos que está muy de moda para poner los accesorios del baño con una luz interna y de fondo una fachaleta. Con el mismo presupuesto podemos hacer mucho diseño en un baño pequeño, mediano. ¡Papá! 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 Gracias.